Bien amigos, bienvenidos, buenas tardes a todos ustedes, un programa más, hoy estamos miércoles diecisiete de agosto dos mil veintidós, bienvenidos a todos ustedes, y aquí les vamos a comenzar con noticias, sobre todo tenemos muchas noticias inundadas, las redes o la información de muchas delincuencias, hasta el mismo ministro de de gobierno, lo dice el señor Jiménez, lo dice, que también estamos inundado de mucha violencia, y vamos a ver cómo se controla, ya le vamos a pasar aquí algo que tenemos nuevo, que nos sale aquí, que nos rueda por las redes sociales, que recorre el camino, mire, pero antes de eso, le damos la más cordial bienvenida a Jumpy Soccer, a la gente de la cancha de Jumpy Soccer, que tenemos a veinticinco la hora, y quince minutos más les regalamos para que ustedes sigan jugando a la pelota, en Jumpy Soccer, y también la página de Equaboli Fadelex, ya saben ustedes, allí estamos para con ustedes, trabajar con ustedes en Equaboli de Fadelex, señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, porque este es un día más, para comentarles a ustedes, para hacer comentarios, y para opinar, aquí les tenemos, mire, dos informaciones distintas, pero de la misma, de lo que se trata de violencia, aquí, en esta información tenemos, con la rodilla en la cabeza, una policía sometió a un delincuente en las inmediaciones de un local comercial sur de Guayaquil, la uniformada, con ayuda de sus compañeros, capturaron al hombre, ante sus intentos de asalto, el victimario, al verse detenido, solicita, solicita clemencia, y no ser castigado, ya que no puso resistencia, uno de los presentes insta a los uniformados a pisarle, el cuello, y también quemarlo, a lo que uno de los testigos, tacha que no, pero bueno, esperemos, son, allí tendría razón la fuerza pública, o los policías, pero bueno, esta gente busca la forma, saludos allí para el señor, a Axel Villa, hola, buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Espero que también estés bien, ¿cómo estás tú? Como dicen en República Dominicana, saludos a la República Dominicana, y a Colombia, y a Venezuela, que más ellos también usan esto, bueno, en Colombia no, en Colombia es todo usted, y para arriba y para abajo, ¿no? Pero en Venezuela y en República Dominicana sí se usa tú, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú, chico? Bueno, allá, y en República Dominicana, pues ya saben ustedes cómo, cómo se pronuncia, mire, aquí hay otra noticia de lo mismo se trata de delincuente, no hay conciencia de detener que la, no hay conciencia de entender que la lucha contra el crimen organizado se lo gana con institucionalidad, lo dice la ley del uso progresivo de las fuerzas que nos meten un ring estando armando, armados, no hay madurez en la clase política, deben haber políticas de estado, eso lo dicen aquí, pero, pues, no sé qué irá a pasar con esto del uso progresivo de la fuerza, porque dicen que se recrudece en el diálogo entre la asamblea y el ejecutivo, por lo que creo que, que le, le, les quieren votar a setenta de estos porque han posesionado por la fuerza o como ustedes lo quieran nombrar a don, ¿cómo se llama este señor? Al Raúl González, que es el único que está, como decía oficialmente, de superintendente de bancos, yo ya le dije a González, ya eso es como decir noticia muerta. En la transmisión en vivo, aprendimos cómo vencer las, no, esto no, los miedos, dice acá, de ser negro es más sabroso, soltero, dice uno, vea, cosas que se me meten aquí, pero esto no son muy, mucha importancia para ustedes aquí, ¿qué más les tenemos aquí? Otra cosa, vamos a saludar entonces a los amigos que están acá y aquí algo lo han sacado al Virgilio Hernández, a ver, veamos qué dicen de Virgilio Hernández, a ver, les leo, aunque ya sé lo que dirán, lo que solo tienen mente y corazón para insultar, están servidos, pero allí están, está y les leo, gracias a mi amigo Ramiro Vela, siempre siento que llegue, que, a ver, gracias a mi amigo Ramiro Vela, siempre siento que llega a mi casa en acaso, pero nada más, ahí que tiene, ah Ramiro Vela, acá está, ay, 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 esto es algo que, sí, 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 y allí dicen, mejor no, digo nada por no ofender al borreguito, es un animal muy sano, yo no estoy para insultar a nadie, lo único que, que le digo es que la carne de oveja es rica, haciendo sequito de chivo, ahora el otro animal, sangre en la cara no debe tener, como vamos a comprar a un animalito con otro animal, como vamos a comparar, perdón, pobre animalito, a a la, a dando, a la, a donde es, a, a la, a donde esos sinvergüenzas, pobre animalito, ala, no aprenden las mañanas del, las mañas del otro, borrego, porque dicen quien con lobos se junta aprende, aprende a huyar, pillo revolucionario socialista, socialista, como yo digo, yo pensé que era correa, ja, 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 pero pobre animal, si se puede comparar con una rata, pero no con una oveja, así, de fácil, así, ponen comentarios aquí, quien lo manda, andar haciendo esto, la saluda a Yané Betancur, que está de vacaciones, y debe ser por la provincia de los ríos, eh, de visita por la cascada del amor, dice aquí, bueno, saludos para mi amiga Yané Betancur, y para José Rosén, Dolor Sierra, que es Pipo, también, bienvenido, y aquí hay algo, les voy a leer esto de Sol Católico, y paso a saludarlos a todos ustedes, alguna vez has tenido, has sentido satisfacción al hacer el bien, has sentido dentro de tu corazón felicidad al prestar ayuda a otros, estos sentimientos son algunos de las, de las formas en las que sentimos el Espíritu Santo, y todas las, y todas las personas que obran correctamente pueden sentirlo, conversan con los misioneros para aprender más sobre cómo reconocer el Espíritu Santo en tu vida, buen mensaje, ¿no? Sobre todo nosotros que somos católicos, pero acá, pongamos en un comentario, dice, no, desgraciadamente no he tenido, eh, ya ahora estoy haciendo oración para que el Espíritu Santo me ayude y aumente mi fe, siento en que el corazón algo como atorado, no sé cómo explicarlo, no hace falta ser muy religioso y tener al Espíritu Santo, se llama empatía y amor por los demás señores, hola, yo cuido enfermos niños, mujeres, jóvenes, personas mayores, y me gusta mucho poder servir a ellos, Dios me da, me dé salud para seguir haciéndolo bien mi trabajo, ¿qué más? Me gusta servir sin nada a cambio, es una gran felicidad darle y ser feliz, hacer el bien, Dios cuide y no nos abandone. Vea, este último dice, hermosa experiencia al recibir misioneros en Peguche, Ecuador, pero ojo, con el libro de Mormón, viva la experiencia más, sírvanse pensar por nosotros mismos. Es un gozo muy grande poder servir y que recibas los dones de Dios para cumplir con su voluntad. Soy trabajadora social de profesión con mucha vocación por el servicio y a toda mi vida he amado, en toda mi vida he amado servir a los demás, también escuchar y aconsejar por medio del Espíritu. He sido instrumento en las manos del Señor muchas veces para dar consuelo a quien lo necesita, solo basta tener un corazón bien. Bueno, se necesita mucho amor, muchísima paciencia, tiempo, recurso, pero el Señor en su infinita misericordia todo lo mira y todo lo devuelve. Bueno, hay muchísimos mensajes más, nos quedamos solo en esto, vamos a ver qué noticias más les tenemos aquí o vamos a saludar allí en Majo Poroso, también nos está viendo, saludos, Majo Poroso nos invita, dice, o nos está viendo. Bueno, gracias. Gracias, gracias, gracias. Carlos Cedeños, saludos. Sandy, Caterine Valareso, saludos. Javier Alfredo, Roger Escobar Montaño, desde Adacame, Yamilé Murillo, Guagua, que es prima mía, Héctor Hugo García Calva, saludos. John Alex, Daniel Sánchez, Christopher Torres, Cris, José Andrés Castro Pereira, ¿Quién más por aquí? Eric Rangel, Guido Vladimil, Stalin León Roby, Maxi James, Henry Javier, Pila Kinga, María Isabel, saludos para usted y toda su familia en Quevedo. Y también para mi representante deportivo allá, no funciona, ¿qué me dice? Don Luis Alberto Zambrano. Contame algo, chico, cuéntame algo. Fernando Villarreal Francisco, Jonathan Porras, Michui, Cristian Hermosilla, ¿qué más? Tommy Sandoval, Miguel Vera, José Vera, a ver, Vera, José Rivera, que es el doctorcito ese, Javier Yair Mendieta, bueno, aquí hay muchísima gente más y todos los días está con nosotros también la señora Mercedes Rosario Benavides, que es la abuelita mi querida Bexy, saludos, muy extenso para todos ustedes y muchas gracias para todas esas familias allá, Peter Corozo, Alexander Yair, Alexander Yair Olaya, Toledo, Jessica Plaza, que es mi sobrina, que ella mía viene para acá, saludos. Así que ojalá la traten bonito aquí, Bolitos, viste, saludos, Juan, Alex Angulo Solís y cuántas personas más están con nosotros, Fernando Paredes, Mauro Álvarez, Ariel Ormera, Ariel, Ariel dice allí, José Ayuy, Marco Lozada, que es el esposo de mi querida agente Mabel. Saludos para todos ustedes, bienvenidos entonces, Marcos Correa, Diario Santana, Darío Santana, perdón, Jonathan Delgado, Delvis Cruz, Carlos Criollo, Alejandro Vera, y cuánta gente más está con nosotros, muchas gracias, Esmeraldas, Patrimonio Gastronómico, saludos, Pati, Lu, Esmeralda, saludos para ti, Pancho, Francisco Taday, también, Delci Méndez, Fernando Macay, García, Crespo, y cuántos más de ustedes, muchos saludos para todos ustedes y muchas gracias por estar con nosotros, ¿ok? Saludos. Saludos para todos ustedes y la gente de todos los días, por ejemplo, Don, ah, bueno, aquí, ¿cuándo jugamos esto? Mira, ya les paso, ya les paso, ya les paso. Este, saludos para Don, 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 que está todos los días con nosotros, Don Luis Fernando Flores, Don Andrés Carrera, saludos, no dice nada, no me llama, ya el doctor, ¿cómo se llama el doctor? ¿Cómo es? El doctor, el ingeniero Marco Torres dijo, ya, pues ya, yo ya le dije a él, pero él, vea, no sé, pues, Pila Andrés, pues, Pila Andrés Carrera, como mucha gente te conoce, dicen, Andrés, ah, ese que se ante contigo, ve, ahí está, y ahora puedes volver. Aquí está América Fútbol, Rafael Morales nos informa, los argentinos, hace años, ya no son rivales para los clubes de Brasil, aquí está, y esto yo creo que, no, 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 esto no tiene nada que ver con, con, con lo que dijimos de la Copa Libertadores, los semifinalistas, cuando se juega, yo creo que en el mismo horario, perdón, de la gente de, 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 eh, allí está, mira tú, allí está, mira tú, aquí dice alcaldía de Muisne, a ver, pasémosle esto, es una información que tenemos, esto sigue, aquí la ganadora, con su plato, batea, marinera del, del restaurante Marta, de la señora, marketing Kinder, ubicado en la isla de Muisne, donde, el zumo de coco fue el ingrediente principal, que le dio el sabor en el festival del encocao, esto, comparte, como parte de la agenda de agosto, mes del turismo, cultural, gastronomía, todos los invitados, mañana, en la playita de Bunche, con el festival del pargo, y el robalo, te esperamos, juntos reactivamos la economía de nuestro cantón, allí está, no podemos parar, vamos a continuar construyendo el futuro, Muisne, ya tiene alcalde, dice allí, allá, Tayron Quintero, pero esperemos, pues, porque Tayron Quintero, debe tener contrincante, y ya saben, en una lo quieren volar, bueno, aquí está la provincia de Esmeraldas, desde Atacame, dice que aquí hacen lo mejor, de la caipiriña, ojalá, muchachos, Same Atacame, provincia de Esmeraldas, la gente esperando su caipiriña, saludos, a mi querida provincia verde, mi querido Manaví, a todo el Ecuador, algo tiene que ver aquí, aquí han escrito algo de Correa, a ver, veamos qué dicen, pilas de Ecuador, hay que votar a conciencia, quieren continuar como están, o quieren volver, indudablemente, a esa senda de progreso, solo háganse esa pregunta, tan sencillo como eso, enfatizó el exmandatario Rafael Correa, en referencia a las elecciones del 2023, o sea que todos los alcaldes no sirven, eso quiere decir, pero también nosotros, lo que él escribe aquí, o lo que le han redactado, porque no creo que, que él haya redactado eso, es acá que lo redacta, ya pues entonces, todos los alcaldes no sirven, tienen que ponerlos del partido de él, para que sirvan, por favor, también hablan puras cosas, que no tienen sentido, pilas de Ecuador, dice aquí, quieren continuar, y que, si esto, no dicen que están trabajando, bien los alcaldes, entonces, que tiene que ponernos a nosotros, a decir, lo que tenemos que hacer, y no tenemos que hacer, algunos, alcaldes que yo conozco, no son partidarios de él, pero esa será la nueva frase, y tanta pendejada, bueno, veamos yo, más estoy pendiente, de que venga la consulta popular, para ver qué es lo que vamos a reformar, y qué es lo que vamos, a preguntar también, y a ver qué es lo que tenemos, más pendiente, cierto, aquí les doy una noticia, más buena, esta está más buena, la sub 15 independiente, del valle, perdió la final, del torneo, que dice aquí, una competencia, donde estaban todos los equipos, Red Bull, del mundo, junto a algunos, de las mejores canteras, de los clubes de Europa, independiente del valle, fue el único sudamericano, invitado a parte, a parte de la Red Bull, Bragantinos, los del valle, llegaron, compitieron, y clasificaron, a la final, en las grandes, estuvieron todas las delegaciones, participantes, hoy varios de los jóvenes, ecuatorianos, fueron vistos, y dejaron, una muy, grata impresión, a técnicos, de, de equipos, de, compitieron, en el torneo, el título, no se pudo, pero el de inviter, logró, el de inviter del valle, logró otro objetivo, exponer el talento, de sus chicos, en Europa, esto es una noticia buena, para todos, ok, para todos, porque mira, tus saludos, para mi amiga, Jacqueline Morales, Morales, de Brasil, a los tiempos, que te veo, Jacqueline Morales, de Brasil, saludos, aquí está, Denis Molina, se despide, de su casa televisiva, y hasta con lágrimas, mira tú, hipócrita, porque, si se va para mejorar, y si se va para, 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 yo creo que allá, va a vivir como reina, váyase tranquila, mejor sea feliz, haciéndose los, los héroes, y llorando, por Dios, bueno, así son estos, o así son muchos, que se hacen, y no los entendemos, aquí está, Guillermo Lazo, aclaró, que no está, en análisis, una posible destitución, de asambleístas, por la posesión, del Raúl, de Raúl González, como superintendente, de bancos, el presidente, dijo desconocer, las declaraciones, del ministro, Francisco Jiménez, sobre el tema, la secretaria, jurídica, de la presidencia, denunció, que a Raúl González, allí no dice más, noticia extendida, bueno, pero no está, en análisis, de Guillermo Lazo, aclaró, que no está, en análisis, una posible destitución, de asambleístas, capaz que los van a votar, si esos van a seguir, haciendo lo que les da la gana, a los que vienen, y ya lo dijo, ya lo dijo, el consejero, la voz de su amigo, estoy en Esmeralda, a ver, me saludan aquí, no, aquí está, esto, donde es, esto es en Venezuela, que comen mucho, esto, las guacamayas, que se acercan, no, algo dice aquí, cultura colectiva, y mientras, a nuestras casas, llegan, perritos, o gatitos, callejeros, esta mujer recibe, en su ventana, a estas, majestuosas, aves, son los tucanes, cotorras, y bueno, cuantas cosas más, está bien señor, a ver, que más hay por aquí, otra noticia, así que nos llame la atención, ok, 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 mire aquí, ya, mundo, aquí dice algo, vamos a ver, que dice aquí, esto también es de deporte, y de bastante interés para todo, en Qatar, habrán entre 4,500, y 5,000 ecuatorianos, son bastante, tomando, tomando en cuenta, que es un país, lejano, también hay ecuatorianos, que van a, que van a, desde España, y Nueva York, esos no están, contabilizados, pero sabemos, que son muchísimos, algunos, ya tienen, reservaciones, eh, reservaciones, esos se van, a sumar, al grupo, que va a viajar, desde Ecuador, es una suerte, que la, que, a ver, es una suerte, que la selección, juegue, el partido inaugural, va, van a ser, cerca de, mil, dos, a ver, a ver, van a ser, cerca de, mil, doscientos, millones de personas, los que van, a ver, el encuentro, en, eh, es una suerte, los, de los, de locos, la que ha, tocado el mundo, entero, va a estar pendiente, de qué, es, y cómo, es, el Ecuador, Pascual del Chupo, es el embajador allá, y dicen que está trabajando mucho, esperemos, Pascual del Chupo, hasta donde yo sabía, era, era social cristiano, pero no sé ahora, qué diablo será, y aquí dice, qué más, qué más, qué más, por aquí, ah, ya, 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 sigue hablando alto, mi de ni, no, no, ya, 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 esas son pendejadas, ahora, todo el mundo, agarra las redes, para, cosas que a veces, no tienen sentido, habrá cosas más importantes, que informar, ya, qué más, qué más, qué más, les tenemos por aquí, a ver, la, aéreo, la, aéreo vía, ha fracasado, en su intento de ser, usada como un medio de transporte masivo, o turístico, coinciden expertos, en, planificación urbana, y movilidad, ciudadana, en general, la ATM, no, no da razón, de los usuarios, de la, que la usan, ni de los ingresos, que deja, las autoridades, callan, frente al estado real, de la, aéreo, vía, eso es en Guayaquil, cierto, bueno, qué más, hay por aquí, aquí estamos, pendiente de esto, Andrés, atento, Jair Santacruz, también los saludamos, a Diego Coime, Diego Coime, Antonio Elizabeth Ruiz, Patricio Ipiales, Alex Sura, David Huay, bueno, allí hay muchísima gente, muchas gracias a todos ustedes, muy amable, por, compartir con nosotros, y aquí hay otra noticia buena también, veamos qué dice aquí, si me estanco en el problema, jamás encontraré solución, si te ven, si te ven trabajar sin parar un día aquí, otro allá, enseguida que andas de perro, si te ven viajar y mejorar tu vida, enseguida que andas en cosas chuecas, puede entender que a muchos no les agrada, el progreso de los demás, solo te quieren ver humillado, pero sacude lo malo y agarra lo bueno, y continúa, que nadie apague la luz que te ayuda a superarte, Dios siempre, los demás son cuentos, ese es el señor Fritzon York, creo que él se ha hecho evangelista, pero está bien, es un buen consejo para muchísimos, consejos buenos que nos sirven para todos, ya, y aquí hay otra noticia que dice de, Nayib Bukele, la policía del Salvador detuvo a, 50 mil personas en el curso de la guerra contra las pandillas que lleva adelante el presidente Nayib Bukele, pero ya les dije yo, el Salvador, el Salvador 50 mil detenidos en la guerra contra las pandillas, yo les dije, que allí yo no había estudiado bien esto, y es verdad, Nayib Bukele tiene el apoyo de la asamblea, y de todo el aparato político, pero este político y, y algo que tenga que ver con toda la administración, el aparato del Estado, por ejemplo, desde El Salvador, y además de eso me explicaba un amigo que tengo allá, no en El Salvador, sino en Guatemala, que allá es un congreso o una asamblea, como le quieran llamar, no sé cómo diablos dirán allá, esa gente está trabajando para el pueblo y aprueba las leyes y ayuda, entonces, como si tú es, si tú ayudas a un presidente, si le dan las facilidades de gobernar, avanza, avanza y vía decreto avanza, pero aquí pues en nuestro país no pasa eso, porque aquí solo vivimos de la envidia, del otro, que en una vaya a hacer las cosas bien, y la gente vaya a cambiar la mentalidad, y va a decir, no pues, este es el camino a seguir, no socialismo, no comunismo, no pendejada, y entonces, ellos lo que, los comunistas y los socialistas, lo que los quieren es tener atrapados, pero algunos ya habrán despertado, hay otros que todavía están allí, aplastados, y seguirán con esa, porque ellos, gracias a Dios, están bien. Emeraldas, al detectar el, el acercamiento de las lanchas de la armada, cuatro personas se lanzaron al agua, o en el agua, y huyeron por tierra, bueno, te contamos más, en una noticia que todavía no está extendida, encuentran 190 cilindros de gas, de uso doméstico, en una embarcación, en Esmeralda, eso seguramente iba para Colombia, no hay que hacerse también los tontos, bueno, aquí que más hay, médico colombiano, de 92 años, tuvo potencia, vuelve a la normalidad, si comes tres gramos por la mañana, ¿de qué es esto? ¿Contra qué? parece que para la diabetes, bueno, veamos, 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 qué más tenemos acá, y aquí hay una, ¿qué dice? detrás de un gran hombre, hay una gran mujer, pero detrás de una gran mujer, hay un montón de hombres, haciendo cola, así que, ponte las pilas, ese es un mensaje, ¿ya? aquí hay una, de remedio casero, que es tu albahaca, y herbabuena, con romero, regeneran los cartílagos, dañados de cadera, y la rodilla, mira vos, hay que tomar esas aguas, entonces, ya, mira, aquí parece que han sacado camitas, nuevos modelos, ofertan, entre donde, ah, ya, yo pensé que eran para los perritos, no, dice que no, a ver, a ver, a ver, ¿qué dice aquí? esto es lo, esto es lo que medios de comunicación tradicionales, le están haciendo creer, a la población colombiana, según, Caracol, y RCN, todos los colombianos, almuerzan, obleas, con, arequipe y gaseosa, y de postre, un, chocorramo, ¿qué diablo será eso? pero, ¿a qué se tratará? bueno, no tiene mucha importancia eso, ¿cierto? aquí está un perrito, también como la viruela del mundo, mira vos, no, 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 y acá les tenemos otra noticia, que esto es deportivo, seguramente, a ver, veamos, veamos si la tenemos extendida, alguien más nos saluda, vasco, Samuel Mejía, mi querido, ¿cómo estás vos? para ti, para toda tu familia, y para don Ignacio Mejía, gracias, muy amable, saludos para todos ustedes, allá en mi querido Manaví, en Cruzita, ¿no? y en Esmeralda, pues vive don, ¿cómo que se llama este chico? Don Ignacio Mejía, y todas sus familias también, saludos, 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 como decimos en República Dominicana, directamente de la Academia, él es Edwin Angulo, y se convirtió en el primer futbolista surgido, en el club de Antonio Valencia, en ser convocado a la Trixu 17, el ex el ex capitán y máximo referente de fútbol ecuatoriano, Antonio Valencia, aprovecha para felicitar, y al mismo tiempo, agradecer por esta grandiosa oportunidad, estoy muy contento y muy emocionado, nos ha llegado la convocatoria a la selección sub 17 de Angulito, es muy emocionante para el cuerpo técnico, sabemos que lo estamos haciendo, de corazón sin un centavo, nada lo estamos haciendo con mucho amor, muchos, muchos, esperamos que muchos de ustedes, ahora puedan vestir esta camiseta de la tri, y gracias Diosito por esta bendición, ¿cuántos chicos no estarán esperando esa oportunidad? y pues que Dios me perdone si yo soy muy fuerte en mi comentario, pero como don don tal Valencia es muy conocido, entonces por eso sobresale ese chico, porque habrá otros que juegan mejor que ese y ni los convoca, por Dios, a mí no me van a ver la cara, porque yo sí sé, yo sí sé las cosas, y me las han dicho, y yo creo que esa gente hay que creerle, aquí les tengo otras noticias, señoras y señores, a ver, a quién le interesa el diálogo, a ver qué dice aquí, Radio Centro 101.3 Guayaquil, Ecuador, a quién le interesa el diálogo, es al país, el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, el señor Saquicela, insiste en que el legislativo está abierto al diálogo, y que se convocará al gobierno para trabajar en una agenda conjunta, en beneficio de los ecuatorianos, ojalá sea verdad, porque estos también son camuflados, no ve él mismo, votó porque lo boten a lazo, y andaba metido ahí haciéndose el buenito, buscando para las mesas de diálogo, mire cómo son, como dice un amigo, el mejor amigo te puede pegar la puñalada, y es verdad, es verdad, tú que crees que es tu mejor amigo, que te puede pegar la puñalada, así que bueno, allí estamos, saludos para ese amigo, David Cristancho, se siente feliz en Pereira, ya está en Colombia, gracias señor padre celestial, por tus bendiciones, por estar y poder compartir con mi familia, en Pereira, Colombia, pero no me dijo que era de, Medellín dijo, pero bueno, por ahí mismo han de estar, no, a ver, aquí hay algo, la glucosa alta, hace que los nervios, se afecten, progresivamente, por falta de, esto es para la gente de diabetes, a ver, la falta de flujo de sangre, o cambios metabólicos, en el nervio, en los nervios, lo cual ocasiona, que le llegue, menos oxígeno, al nervio, y es más probable, que genere dolor, Es cierto que la neuropatía, y el dolor neurológico, reducen muchos, la calidad de vida, y por eso, la prevención, es tan importante, sufres de diabetes, ya hace varios años, te gustaría prevenir, la neuropatía, diabética, consulta nuestra, nuestra disponibilidad, en una nueva especialidad, bienvenidos entonces, veamos, cómo podemos, contrarrestar esto, ok, y aquí hay el bautizo, parece, ¿no?, del señor, del hijito, de, de, de pajarraco, y, y, y la señorita delgado, Glorita, si, parece, aquí le voy a poner me gusta, pero no tengo ninguna más información, parece que lo han bautizado, si amas, el cine, eres de los elegidos, para tener, este TV, ya está, no, eso no tiene nada que ver, qué más, tenemos acá, la voz de su amigo, ya transmitió eso, perfecto, vamos a ver, qué tenemos acá adelante, otra noticia, otra noticia, a ver, a ver, a ver, a ver, qué noticia más, Chito, verá, Chito, es que no es Chinto, sino Chito, saludamos a Chinto también, saludos, saludos, ya, aquí está la página, Coboli, Fadelec, partido de infarto, dice aquí, todos invitados, dos grandes encuentros, cancha, los potros, partido estelar, quien, aquí lo dice, aquí lo dice, aquí lo dice, vamos a publicarla, para que ustedes puedan compartir, esa, esa transmisión, ya, de la gente de, Equaboli, Fadelec, 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 Equaboli, Fadelec, todos invitados, a los grandes encuentros, cancha, los potros, dónde está ubicada, cancha, los potros, sector San Juan de Calderón, ya, ya saben ustedes, entonces, en Equaboli, Fadelec, allá se pueden ir, ningún problema, salen cinco, cinco canales, ya, ahí está la cosa, perfecto, y que más información, tenemos por aquí, quien nos informa más, ya, aquí sale don Matamoros, informando, pero acá tenemos mejor información, ocho uniformados, de la armada, en servicio activo, afrontan procesos, por tráfico, de drogas, mire usted, uniformados, fueron detenidos, con cuatro bloques, de coca, ya, 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 abuso de poder también, aquí sigue, Fadelec, otra vez, están invitados, viernes, cuánto, este es otro partido, tienen harto trabajo estos muchachos, ¿no? Tienen mucho trabajo, y aquí están las palabras de don González, que ha ido a, disquee un café con JJ, ese programa mañado, que tiene don Jimmy Jairala, ya, pues debería también retirarse de eso, no es que ya va de candidato, eso es influencia, y eso es malvergación de fondos, no me venga a decir que estar en la pantalla no le sirve, que uno como, aquí hay tanta gente pobrecita que ni sabe, dicen, por este que voy a votar, porque ese está de candidato, también, allí tienen que ver la gente del tribunal electoral, o del CNE, como le dicen ahora, gracias a su patrón, atención, aquí dice asegura, asegura González, que está dispuesto a dar un paso al costado, en su designación como superintendente de bancos, allí en una entrevista, hablada, la puede decir, listo, qué más tienen por aquí, ya está, eso está bueno, que está dispuesto a dar un paso al costado, rato tenía que haberlo dado, rato, rato tenía que haberlo dado, porque eso ya, ya, ya la gente está caliente, no, bueno, les voy a pasar esta información, y con esta me voy a hablar, la primera pausa, oh María llena de gracias, nos consagramos a ti, inmaculada, y siempre Virgen María, Madre de Cristo, y Madre nuestra, te ofrecemos nuestra humilde, y filial voluntad, de honrarte, y celebrarte siempre, con amor especial, reconociendo las maravillas, que Dios obra en ti, oh María, te suplicamos, te suplicamos, nos hagas desear, y poseer, pureza de alma, cuerpo, en, cuerpo, en, aquí hay otro poquito, sí, en cuerpo y alma, dicen, que nos hagas, más grande, que nos hagas creer en la fe, y nosotros estaremos contigo, mire usted, y nosotros, en la esperanza, y tus, y tus, replandeces, ahora, ante el pueblo de Dios, amo, consigo cierto, la cari, la claridad, danos la gracia, de refugiarnos, en tu inmaculado corazón, oh María, Madre, nuestra, nuestra, enséñanos la claridad, el amor, de Cristo, el amor, a los hermanos, danos la gracia, de amor, a nuestros enemigos, y devolverlos con los, ojos de tu, amadísimo, hijo, Señor nuestro, Jesucristo, amén, sí, allí hay muchas palabras buenas, o oraciones, que se arman, pero, habrá gente que no merece eso, me perdonan, me perdonan, porque hay gente que no merece, no me voy a hacer yo, el, el muy santo, tampoco, ustedes ya saben, que yo de eso, no tengo nada, a ver, aquí hay otro, que dice, algo, no, perfecto, 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 bueno, listo, entonces, hagamos la primera pausa, y venimos para contarles, el resto de cosas, que les podemos informar, nosotros, aquí, desde este medio, o desde aquí, nosotros estamos, Samuel Mejía, nos sigue saludando, quien más por acá, Alexura, David, ya les dije, Dinito, Paul, Axel Díaz, ese es el de Atacame, estaban, Esteban Guerrero, John Valseca, Luis Olave, será que es barcelonista, Jan Alegría, Roberto Castillo, John, David Villalba, Wilson Vargas, saludos, Ángel López Rodríguez, el de Guatemala, podemos hacerle un llamado, para ver cómo están las cosas, por allá, claro, Steven Mejía, Marcel Rodrigo, Montaño Abrán, todos ustedes, muchas gracias, por estar con nosotros, vamos para la pausa, y regresamos para contarles, lo de los cumpleaños, y cuántas cosas más, ya venimos.